Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos dejó claro que en las gestiones de auditorías de los fondos de la USAID para la Fundación Violeta Barrios no han encontrado ningún indicio de lavado de dinero ni desviación de fondos otorgados por la agencia para proyectos en Nicaragua, según una publicación de La Voz de América. La fuente expone que de acuerdo con el compromiso del gobierno norteamericano con la transparencia y los requisitos legales del estado de Nicaragua, USAID entrega reportes de gastos dos veces al año al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, así como también divulga información de sus programas activos en su sitio de internet. Sin embargo, este pronunciamiento es invalidado por autoridades del Ministerio Público Nicaragüense, según una nota de prensa divulgada por la entidad. El pronunciamiento del Departamento de Estado no es vinculante con el proceso investigativo llevado en Nicaragua, el cual se está realizando de acuerdo a la Constitución y las leyes de la República, reza el escrito. Por su parte, Cristiana Chamorro reclamó al Ministerio Público por las acciones emprendidas contra su persona, pese a que aún no hay nada concluyente en la investigación. Yo me atuve al artículo 34 de la Constitución Política, que yo soy inocente y mientras yo sea inocente no tengo nada por qué estar declarada. Vine también con mi abogada Aileen Cruz y quiero decirle que hoy en la mañana comenzó un acoso también en contra de los abogados que están defendiendo a todos los periodistas y a la Fundación Violeta Chamorro. Vine también a reclamar que por qué me tienen mis cuentas detenidas, porque no he podido ni sacar un peso para ir al mercado. Vine también a exigir mis derechos, mis derechos que soy una ciudadana inocente y libre. Este mismo día comparecieron otros dos periodistas independientes que rindieron declaración en calidad de testigos del proceso. Aquí no hay nada que temer, pues estamos haciendo un otro trabajo y el periodismo no es una actividad ilícita, no es una actividad ilegal. Todo lo que hemos hecho sale publicado. Los periodistas no estamos para lavar dinero, porque quien lava dinero son los delincuentes y los que reciben millones. Los periodistas no recibimos millones, no somos delincuentes y no tenemos dinero que lavar. Andan buscando para la gasolina, para el pasaje. No entiendo pues la realidad yo. Yo espero sinceramente que el propósito de estas entrevistas sean para verificar una denuncia que hay contra la Fundación Violeta Chamorro y que no sea con el propósito de cerrar los medios comunitarios, ¿verdad? Eso espero. Ojalá que así sea. Porque los medios tenemos que seguir trabajando y como vos decís, radios comunitarias y de perfil feminista, pues... Creo que es la única en la zona central del país. Creo que es la única. La investigación continúa este jueves con otras citas programadas para los ex trabajadores de la Fundación Violeta. Marcos Medina, Noticias 12. Comunicados por los siguientes. Comunicados por los cloros.